Bienvenidos al Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales de la ANLA. Hoy te presentamos nuestras tres líneas de trabajo con lo cual buscamos optimizar el proceso misional de la entidad desde el monitoreo, la modelación y la optimización de procesos. Comencemos con nuestra primera línea de trabajo, el monitoreo. Aquí buscamos mejorar el seguimiento de las variables ambientales mediante la centralización y estandarización de información, haciendo análisis de datos y la divulgación de informes periódicos automatizados. Nuestro objetivo es acompañar el cumplimiento de las normativas ambientales y fomentar una transformación positiva de los conflictos. Para ello, integramos diferentes fuentes de información y realizamos análisis técnicos para cada uno de los componentes, publicando esta información en nuestros tableros de control que puedes encontrar en la página web de la entidad. Pasemos ahora a nuestra línea de modelación, donde utilizamos métodos numéricos y programas especializados para simular impactos ambientales en temáticas como el aire, el ruido, la flora, la fauna y el recurso hírico superficial y subterráneo. Hemos modelado diferentes zonas del país como Alto San Jorge, Valle Medio del Magdalena, La Guajira y la zona minera de Cesar, además de proyectos críticos que requieren análisis prospectivos. Contamos con más de 100 modelos implementados como apoyo a la misionalidad. Finalmente, nuestra línea operativa, la cual se centra en optimizar y automatizar procesos, reduciendo la carga del trabajo manual y facilitando el análisis de los datos para los profesionales de la entidad. Desarrollamos herramientas, algoritmos y sistemas para centralizar información, generar informes automatizados y programar alertas tempranas. Hemos procesado más de 400 expedientes verificando consistencia temática y espacial. Te invitamos a hacer uso del portal de recepción de información de AIG. En el Centro de Monitoreo contamos con profesionales especializados y equipos robustos para llevar a cabo nuestras actividades. Visítanos en el piso 11 o en la página web de nuestra entidad www.anla.gov.co ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.